Música Como cada año mi compañero Juanfra del mundo de la Spectrum me hace un regalo por mi cumple La verdad es que este tío es la hostia Y aquí os voy a enseñar mi regalo porque bueno, viene en una caja Y bueno, ya veréis que joyita seguro que me ha enviado Vamos a verlo, vamos a abrir y vamos a ver que tal Bueno, pues ya está aquí destrozada la caja y vamos a ver que me ha mandado Aquí hay una hojita, un papel que donde me dice, me dirá algo, lo dejo para después Y vamos a ver lo que me ha enviado Unos micro hobbies, esta que sale Gumfraith Una más reciente, la de Robocop, esta la tengo en casa de mis padres Pero claro, no es, es de mi hermano más bien se puede decir Mítica revista, la verdad Micro hobby, esta época además un número muy especial y muy bueno Con reseñas de juegazos como Robocop, Savage o otro Super copy para los 3 Y esta la 110, que destaca por llevar el tercero de Martich Pues ya lo veis, tres Biblias, o sea tres micro hobbies Y vamos a ver que más, bueno ahora vienen los juegos, los juegos, tela Bueno, vamos a ver uno por uno Turbo Girl de Dynamic Un juego, bueno, no es de mis preferidos de Dynamic Pero ahí está Una especie de Shuten Up Pero que llevas una moto con una chica Bueno, ya sabéis Este formato que es ecodinamic a partir de este momento Con el logo nuevo Pues una, bueno, un juego de los que me faltaba, por supuesto Turbo Girl El siguiente, bueno Rocky Rocky Esta es más primera edición de esas cintas negras Yo tengo la de las Army Moves Pero esta no, no la tenía, la verdad Rocky, el mítico juego también Ese punch out sin pagar derechos Pogo Otro juego mítico, bueno Que quizá no tan grande ni tan espectacular Pero muy bueno También una especie de cubert Sin pagar derechos Un juego también bastante recordado Y bueno, lo tengo cariño Don Quijote Esta edición de la cinta negra Yo no tengo el Don Quijote En serio, no lo tenía hasta hoy No tenía el Don Quijote Y por fin lo tengo Vale, aventura conversacional Que abrió la veda Posiblemente Vale que antes estuvo Jane Pero esta es Esta es una aventura con más Deblecuadro Y con mucho más peso Don Quijote Mítico juego Con la portada de los dibujos animados Además Mítico Y que me decís de este Freddy Hardez En Manhattan Sur Bueno Este no es tan espectacular Muy lejos de la primera parte Pero tampoco es un juego horrible Vale Es un juego entretenido Recordad que no siquiera El protagonista era una chica Y lo cambiaron Y pusieron Al bueno de Freddy Como protagonista El juego de Iron Bite De los uruguayos Iron Bite Y os digo No es tan malo Lo que pasa es que Llamarte Freddy Hardez Es mucho peso Sobre tus espaldas Es Grizzan Otro juego Bueno No es muy bueno Para que lo vamos a negar Pero es otro De estos primeros Dynamic Que me faltaba Es Grizzan A ver que más TurboSprit El juego de Durel Que no lo tenía No No lo tenía Que yo recuerde Encima en formato así Box Cajita chula TurboSprit Otro juego Bastante recordado Mítico Army Mobs Pero la edición Digamos Una edición inglesa Este tengo Sobre todo La curiosidad De si Llevará la versión 128 Recordar que la versión Española En cassette Solo llevaba La versión 48 Pero la versión Inglesa Existió En 128 No sé Si esta será Solo un 48 O también tendrá Lo de 128 Eso es algo Que me gustaría ver ¿Vale? Como veis Spectrum Es una reedición De software barato Army Mobs Classic Sinclair Classic Sinclair User Classic Curiosa edición ¿Vale? Summit Software Ya lo veis Ahí veis Industrial No sé Si aquí pondrá algo Mira Pone El Game Over Mira Sin censura Ojo Ahí Ya lo veis Spectrum 128 Disprone Loads Boots In One Load Perfecto Vale Ya está Pues esto Si carga En una sola carga Significa que Lleva la versión 128 Lo cual Mola Por lo que os digo La versión De española De cinta Solo era En 48k Y esta inglesa Pues no Esta inglesa Es 128k Cojonudo Absolutamente genial Y por último El último juego Bueno Letoro Otro juego Que bueno No es que me gusta mucho Ni la temática Ni el juego en sí Pero era uno de los que me faltaba Español De Dynamic La verdad es que Juanfra Me ha hecho un regalo De juegos clásicos Dynamic Brutalísimo Y por último Y no menos importante Una camiseta Una camiseta Chula 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 Chulona De una compañía Mítica Manga cortita Me va a servir Para el verano Para lucirla Con orgullo En la playa O donde sea No en la playa No que me la cargo Para lucirla Con orgullo Pero no así Y es ni menos Ni menos que Una camiseta Con estampado Del logo De Oceán Una chulada Muchas gracias La verdad Y bueno A ver que Que me pone Que me pone Bueno Básicamente Que lo pase muy bien Y que estrujes Este día Como se merece A ver si te gusta La selección De historias Expresadas En píxeles Que te mando Gracias por tu trabajo Y por estar siempre ahí Cuídate Juanfra Gracias a ti Juanfra Pues nada Aquí acaba Este unboxing Que espero os haya gustado Ya lo veis Juegos muy buenos Revistas míticas Y camiseta espectacular ¿Qué más puedo pedir? Pues nada Muchas gracias Muchas gracias Juanfra Como siempre Eres un tío Cojonudo Impresionante Siempre lo has sido Y siempre lo serás Con amigos como tú Es fácil Todo La verdad Eres un gran tipo Siempre lo he dicho Y siempre lo diré Muchísimas gracias Juanfra 12 10 11 13 14 15 15 Gracias por ver el video.